Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer seminario de las actividades que tienen que ver con la Comisión de Recursos Hídricos para promover las buenas prácticas en gestión de estos recursos, para identificar y promover objetivos de desarrollo sostenible y aplicable, para compartir experiencias locales sobre sistemas innovadores para la gestión de todos estos recursos. La lógica del programa fue construirlo desde lo general a lo particular, con un enfoque interdisciplinario, donde se presenta en este primer día el marco conceptual y normativo y mañana las experiencias. Hay, queremos agradecer a una cantidad importante de personas prescritas, en torno a las 300, y que involucran, tal como la complejidad del problema indica, formaciones diversas. Hay agrónomos, licenciados en ambiente, en recursos naturales, en derecho, estudiantes de estas carreras, incluso ingeniería civil y licenciaturas en químicas. Además, aborda una distribución geográfica que tiene en cuenta buena parte del país, la región pampeana, el Cuyo, la Patagonia, el NEA, etc. Este conjunto de expertos que agradecemos mucho que nos estén acompañando, todo este proceso de construcción colectiva de saberes, les agradecemos mucho, creo que es un aporte que estamos pudiendo hacer desde el CEPIA, desde el INTA, y desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que en conjunto, más otros profesionales, estamos interactuando, aprendiendo y enseñando todo junto. Muchas gracias y bueno, entonces le paso a Fernando para que haga la presentación de los disertados. Gracias. Gracias.